Yo nací en Concordia. Yo me dedicaba a la finca que yo tenía. Yo sembraba café, sembraba frisol, maíz. Puse una tiendecita popular 2. Yo después que me dejé de la tienda allá arriba, me puse a pensar, me voy a comprar una chasita y la compré en el centro. Y me fui para Madera de una. Me fui para Madera y ahí me fue muy bien. Vea, yo me levanto a las 7. Me organizo, me arreglo, me desayuno y voy y salgo. Yo salgo aquí escantando hasta madera. Yo me puse a pensar una vez, eh, yo tenía mi chasita allá, no es cierto. Y dije una vez, eh, me voy a comprarme una, esto se llama una mórnica, la armónica. Me voy a comprarme una mórnica, pero yo no sé tocar eso. Y me puse a ensayar, a ensayar, a ensayar y entonces, como que está, la gente ya me decía, ya sé, le está cogiendo el ritmo a la canción. Y entonces, y ya le coge el ritmo a la canción de todas. Por aquí le gusta mucho la música parrandera. Yo tengo mucha música parrandera y canciones también de esta popular. La gente dice que Medellín es difícil, pero para mí no es difícil, porque yo trabajo. Yo trabajo y esto me da la comidita. Me dice la cantina abierta. Prenda pues la cantina, y como ya me vieron con la música, prenda pues la cantina, pues a ver, y a mí mismo las prendo y, y dice, ah, eso sí, entonces me pusieron cantina abierta. Yo me levanto con esa, con esa alegría, porque a mí toca, a mí me gusta mucho la música. Tengo este radio, y tengo otro, por si acaso, este se me acaba la carga, tengo el otro también cargado, y así me, y yo me animo tocando, a mí me gusta la música, a donde vaya. Apenas me dice toda la gente, ay, usted que va contento, ay, ¿qué más vamos a hacer? Hay que tocar, y así. Para mí yo trabajo las cortinas y trabajo blusa materna. Trabajamos desde 7 de la mañana a 5 o 6 de la tarde Todas son de acá del mismo del barrio Siempre me gustó enseñarles, cogerlas de cero y enseñarles a trabajar Pues yo empecé de cero y ya le he dado empleo a varias personas Entonces es algo productivo A ver, unas son las que dobladillan las cortinas Hay otras que son las que filetean Hay otras que son las que arman y preparan ya la cortina que quede ya totalmente lista Y ya la terminación que es la que pule y empaca